Vamos a cantarles una canción de las más recientes, no de las más recientes, la más reciente canción que hemos hecho Y un disco llamado Mi Complemento que sale en este mes Todo cariño, ya miraron el video Pero ahí les va la canción para que se la vayan aprendiendo Esto es lo nuevo nuevo de Huracanes del Norte Esta se llama La Higuerra Michuy 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 La Higuerra Mich Mejor, por tenerla bien afuera, la bicheta no me entierro porque ando en la borrachera, porque ando en la borrachera. Que torres arregaltas, como no la sufre el aire, que no lo quieras ver, que vaya a volver la tarde, que vaya a volver la tarde. ¡Vámonos pa' Guerrero, compadre! 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 Venderemos la marrana Por el quinto venderemos mi vida menos la cama Por el quinto menos la cama Vamos a vender todo menos la cama Dile a la vieja que siempre va a levantar Venderemos la marrana Venderemos la marrana Venderemos la marrana Venderemos la marrana Por el quinto venderemos mi vida menos la cama Por el quinto menos la cama Venderemos la marrana 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 ¡Gracias! La canción más reciente que hemos hecho La canción se llama Liguera El disco se llama Mi Complemento Nuestro disco número 60 en 37 años Que llevamos a 100 libros para usted Muchísimas gracias En el año 2001 hicimos un disco de puros corridos de caballos A la gente que le gustan las caneras parejeras Esta se llama La Sota La Sota Colonada Un, dos, tres La Sota Colonada 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 La Sota Colonada